Fuentes de Andalucía ha recibido la marcha reivindicativa bajo el lema por unas pensiones dignas un grupo de pensionistas de la ciudad gaditana de Rota que ha iniciado una marcha a pie hasta Madrid. En total cubrirán 25 etapas que les llevarán hasta la madrileña Puerta del Sol el próximo 16 de octubre para unirse a la concentración que se ha convocado a nivel nacional en la capital de España. La expedición, que ha sido recibida entre aplausos a su paso por la calle General Armero, se congregó junto a los fontaniegos que la secundaron frente al ayuntamiento, donde fue recibida por alcalde y delegados. Desde la Plaza de España se dirigían a los presentes. Con 60 y tantos años, 80 años, estamos aquí y vamos llega a Madrid en defensa de un sistema público de pensiones. Pero ya no solo para nosotros, nosotros tenemos ya una pensión. Lo más que nos puede pasar es que nos la pongan al 025 otra vez, o que nos la congele, o que el gobierno de turno que esté en Madrid sea del color que sea, diga o se le entoja de ponerla una u otra. Desde Andalucía vamos a ir andando hasta Madrid y le vamos a decir a los políticos que nosotros, el pueblo, votamos el 28 de abril para que haciera su trabajo, para que solucionaran los problemas nuestros y los de nuestros hijos, que haya un salario digno. Daros las gracias al pueblo de Fuentes Andalucía por vuestro apoyo y vuestra solidaridad. Gracias. El alcalde de Fuentes de Andalucía, Francisco Martínez, también aprovechó para dirigirse a los presentes y dedicar varios agradecimientos. Desearlo que siga el camino fructífero y bueno y que esta instancia que vaya a tener aquí en nuestro pueblo sea lo más agradable posible. Y una cosa más, agradecer enormemente a nuestros pensionistas, a los hogares del pensionista jubilado de Fuentes Andalucía, que es quien se ha encargado de organizar toda la logística, la comida, para dormir, para ducharse, porque nuestros pensionistas son solidarios y también comprometidos. Muchas gracias al hogar del pensionista de Fuentes Andalucía y lo dicho, muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. Tras descansar y pernoctar en nuestra localidad, emprenderán una nueva etapa hasta Écija para continuar el camino que les lleve a Madrid, donde se encontrarán con otros grupos de pensionistas procedentes desde diferentes puntos de la geografía española.